¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a esta su casa, la casa de Rosina, que ya saben que siempre las espera, con cosas novedosas, cosas fáciles, cosas que te van a alegrar el día y por supuesto el año. En este día quiero hablar de dar gracias de que hoy en la mañana todas despertamos bien. A algunas nos duele un poquito la cabeza, a lo mejor una rodilla, porque a Rosina también de repente le duele una rodilla porque a ella le encanta subir y bajar escaleras. Y pues sí, a veces eso es difícil y hay que aceptarlo. Pero mira, con una pomadita, una sobadita, se te va rápido. Pero lo más importante es que estás viva, estás viviendo tu día con problemas y sin problemas. Estás tú, que eres la parte importante de esta hermosa casa. Te quiero ver alegre, esperando lo que te voy a enseñar y sobre todo aplicando las clases que Rosina te da. Yo las hago con muchísimo amor, con muchas ganas y sobre todo para que me entiendas, para que me entiendas. Por eso me voy despacito, despacito. Y además, ¿qué creen? Les voy a proponer algo. Si llego yo a cien mil suscriptores, vamos a hacer un vestido de novia. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Vamos a hacer un vestido de novia para que tú también aprendas. Y ese vestido, pues los vamos a regalar a alguien que se vaya a casar. Yo ya me casé, entonces voy a regalar ese vestido en talla M. Pero ¿cuándo? Cuando lleguemos a los cien mil suscriptores. Así es que apurarse, a invitar a la gente que conoce para que suba mucho a la casa de Rosina. Y el regalo de mí para ustedes es un vestido de novia, hecho al modo tradicional de la casa de Rosina. Te va a gustar, te va a encantar. Ahora sí, que las voy a poner a trabajar. Y nos vamos a hacer un vestido increíble. Increíble que ni te lo imaginas. Y nos vamos a los materiales. Para este vestido increíble, ¿qué vamos a necesitar? En un principio, tus moldes, que acuérdate que ya existen en la casa de Rosina. Que los puedes sacar fácilmente. Unas hojas para hacer la transformación de estos moldes. Dos metros cincuenta de tela que tenga un cincuenta cincuenta de poliéster y licra. Tu regla curva, tu regla L, que esa nunca te debe de faltar. Cuando puedas, cómprala, no son caras. Tus tijeras, alfileres, cinta y muchas ganas de aprender. Aquí, marqué dos líneas, una escuadra, utilizando nuestra regla larga. Pero tú la puedes usar la que tú quieras. ¿Qué hice con esto? El molde, lo acomodé y pasé también el molde. ¿Qué vamos a hacer con esto? Como vamos a hacer transformación de manga, acuérdate que siempre pongo diez centímetros para la manga. Ahora, no vamos a poner diez. Vamos a quitarle dos centímetros y le vamos a poner ocho. Pero lo vamos a marcar en la línea de arriba. Aquí. En la esquina del, en el vértice de cuello y hombro, ahí marcamos ocho. Además, lo voy a hacer con un plumón diferente, de diferente color, porque ocupamos mucho, mucho esta línea. Aquí, de la línea de sisa, hacia afuera o hacia el centro, vamos a marcar una línea. Marqué la línea donde termina la sisa, hacia adentro. Que esta es la línea de busto. Ya teniendo marcada la línea de busto, y lo que le vamos a subir al hombro, vamos a utilizar nuestra regla y vamos a marcar hacia arriba. Aquí. Vamos a marcar. Ahorita le vamos a dar el tamaño. Esta línea es muy importante, porque de ahí va a salir la manga. Después de la línea de sisa, donde va el busto, vamos a marcar nuestra cintura. Ahorita vas a saber por qué. Marca del vértice, del cuello y del hombro, en la línea que marca 22 centímetros. Aquí le puse 22 centímetros a la línea alta, a la que se sale del molde. ¿Qué vamos a hacer con esa? Pues la vamos a unir. El vértice del cuello, donde empieza el hombro y donde termina la línea. Ahorita te lo voy a volver a explicar, para que lo entiendas muy bien. Acuérdate. Marqué línea de sisa, que es la del busto. Marqué una línea, para que no nos perdamos. Marqué línea de cintura, que es bien importante. Al hombro le quité 2 centímetros, en lugar de ser 10, van a ser 8. Marqué una línea que saliera de la línea del hombro, 22. Y de esa puntita hacia el cuello, marqué una línea que se ve como un brillo, como un triángulo. Aquí, a un lápiz le puse un cordoncito. ¿Para qué? Porque vamos a hacer el vuelo de la manga. Pero este vuelo de manga va hasta cintura. Entonces, ¿qué hacemos? Ayudándote con tu mano, damos el tamaño, tomando en la esquinita donde está el cuello. Y vamos a utilizar nuestro lápiz, o lo que tú tengas. Hasta que llegue a cintura. Aquí, ya marqué lo que había marcado con el lápiz, lo puse punteado. Esta va hasta cintura. Por eso tuvimos que marcar dónde iba la cintura. Ahora sí, vamos a recortar nuestro hermoso molde, que tiene medidas exactas para talla mediana. Aquí ya tenemos la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya tenemos el delantero, únicamente vamos a igualarlo aquí, a que quede exactamente igual. Y vamos a aprovechar que ya tenemos todas las transformaciones y lo vamos a pasar a la espalda. Y ahorita lo vamos a recortar. Ahora sí, ya tenemos el delantero y la espalda. ¿Qué nos toca hacer ahorita? Ahorita lo vamos a pasar a la tela y lo vamos a recortar. Aquí ya tengo sobre la tela, en el doblez, puse el molde. ¿De dónde vamos a tomar la medida del largo que quieras? Si quieres blusón o quieres vestido. Llegando exactamente del cruce del hombro, hacia abajo, hasta donde tú quieras. Largo, a media pierna, a rodilla, a muslo, lo que tú quieras. Aquí, del hombro hacia abajo, yo le di uno diez. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a marcar por donde va a cortarse. Aquí está la línea y ese va a ser el largo del vestido, blusón. Ahora vamos a continuar la línea que quedó de cintura y cadera, hacia abajo. La vamos marcando y vamos a cortar lo que nos hace falta de este hermoso vestido. Aquí ya tengo el frente y la espalda. Acuérdate que la espalda va un poquitito más alta de la espalda y de enfrente va un poquito más abajo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a marcar hasta donde es la cintura. Acuérdate que estoy usando un lápiz especial para telas. Aquí ya tengo marcada lo que es la cintura en el delantero. Igual voy a hacerlo en la espalda. Aquí ya está marcada la línea de la cintura, del frente y de la espalda. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues desde ahí, a un centímetro, vamos a coser de un lado y de otro. Aquí ya tengo la parte de adelante, el frente y la espalda. Lo acomodé así para que te sea más fácil. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ubicar nuestra línea de cuello y vamos a hacer una costura a un centímetro de los dos lados. Aquí la marcamos. Hacemos la costura a un centímetro del cuello hacia donde termina el volante. Y también de la cintura hacia abajo del vestido. Aquí ya he cosido las mangas. Acuérdate, un centímetro de costura de un lado y del otro. Le puse un bies en el cuellito muy sencillo para que no te cueste ningún trabajo. Pero aquí está el secreto. Marqué lo que es la cintura de cada lado. Aquí está marcado con un alfiler. Vamos a coser por el derecho en línea recta. Vamos a coser 15 centímetros. Aquí lo marcamos. Sobre todo para que no te quede tan escotada la sisa. Aquí están 15 de un lado. 15 del otro. Y ahora sí, con nuestra regla, para no irnos mal, vamos a marcar una línea por el derecho de la tela. Por el derecho. La marcamos con nuestro gis de sastre. Y sobre ese vamos a coserla. Y ahorita, Rosina te lo va a modelar. Así queda de hermoso este diseño. Hecho especialmente para ti. Con esa manga que está muy de moda, pero que yo la adapté para que te sea muy fácil. Nada difícil. Con sus costuras a los lados y lo largo que tú quieras. Un cuellito muy rico que lo puedes usar con collares, una pañoleta. Lo que tú quieras. Es rápido y fácil. Y sobre todo, que no se pierda la magia de esta costura que te enseña Rosina. Te vuelvo a recordar. Si llegamos a 100 mil, hacemos vestido de novia y lo voy a regalar. Así es que apúrate a compartir la página, márcale like y gánate el vestido. Nada más, ya en el momento pido medidas y el vestido de novia va a ser para ti. Así es que nos vemos en la próxima.